Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Será clave en el corazón a ti Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti 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 Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser Más mi ser Lo pilladito Lloro Y sin querer Hay gente Hay gente Que critica Mi murmura Mi conducta Te la clave en el corazón a ti Más todo eso Nada importa Si lo que hago Y es por ti Y si yo lo hago Yo lo hago Con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo Y si yo lo hago Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenias Que te diera amor Dulce amor Que yo no pude darte Y si yo lo hago Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer el que amo Y si yo lo hago Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer el que amo Y si yo lo hago Es mi llanto el que lloran Es mi llanto el que te quiero Es mi llanto la llanto Pero una mujer el que merece ¿Por qué, si sufres como yo por nuestro amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? Y también sabes que hay un algo entre tú y yo, que no podrás borrarlo ¿Por qué, si sufres como yo por nuestro amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? Cuando anda ausente, cuando anda ausente, y muy lejos de su patria Mayormente sí se acuerda de sus padres y su chiata Ay, qué destino para sentarse a llorar Paso del norte, qué lejos te vas quedando Tus divisiones, tus divisiones, de mí se están alejando Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Mayor motivo, para ponerme a llorar Los pobres de mis hermanos, de mí se están acordando Mayor motivo, mayor motivo, para ponerme a llorar Paso del norte, qué lejos te vas quedando Paso del norte, qué lejos te vas quedando Tus divisiones, de mí se están alejando Paso del norte, qué lejos te vas quedando Paso del norte, qué lejos te vas quedando Paso del norte, qué lejos te vas quedando Parrandero por las noches, quería trabajador Paso del norte, qué lejos te vas quedando Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo tomando Solo tomando en la parranda Se me aleja el corazón Para en la parranda por las noches de día trabajador yo tomo con mi dinero causa de tu infiel amor no importa que en las cantinas borracho disipe yo si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo solo tomando calmo mis penas de amor solo andando en la parranda se me aleja el corazón una mañana triste y lloviosa a una joven yo conocí en su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín como te llamas linda morena con toda mi alma le pregunté que linda tienes toda tu cara tu hermoso pelo déjame ver soy mexicana tengo a mis padres cuando les hables yo te amaré soy flor del río por mi apellido porque por nombre me llama color fuimos dichosos por cinco meses por tantas veces que la besé pero una tarde que fui a buscarla para mi desgracia no la encontraré cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón que la enterraron allá en el huerto que tiene el templo que tiene el templo de la asunción ahora comprendo que mi cariño fue flor del río bella ilusión y su recuerdo es mi martirio me tiene herido del corazón la no no que me llamo la no la no es mi la no y la no que me Palomas tiendan volando Les pagaré la salvincia Tan solo voy que me traigan De mis amores noticias Te lo he dicho, que no vengas A la casa se va a llorar Las veras que ni yo me quites No me haces Vengas a dar No me haces Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nada Y ahora no me hiciste esperar Y recordando a mi madre Cárcel me guarda la caja Finca de cuatro pared ¿Dónde encierran los hombres? Por las ingratas mujeres ¿Dónde encierran los hombres? El recuerdo de tu amor me está matando No he logrado olvidarte todavía Tu mirada cual puñal se me ha clavado Me atormenta y me lastima todavía Fueron tantas tantas cosas que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado Fueron tantas tantas cosas que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando La maldita soledad me está matando Ha pasado mucho tiempo Desde tu último fracaso Corazón no le hagas caso Nunca es tarde para amar A pesar que te han herido Has ganado la experiencia El amor es una ciencia Corazón ponte a estudiar No te dejes no seas tonto Que la culpa no fue tuya Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Corazón equivocado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar No te dejes no seas tonto Que la culpa no fue tuya Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar No le cuentes tu pasado No le cuentes tú te has arriesgado No te cuentes tu pasado Y ya es hora de ganar ¿Dónde ha quedado aquel amor que ella me daba? ¿Dónde ha quedado? ¿A dónde se fue? Si hasta llorando entre mis brazos me juraba Que yo era el dueño de su querer Y así le fui entregando más y más cariño Hasta que un día todo le di Y me enamoré porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí, quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les dé pena Mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo Y fui tan tonto al pensar que me quería Que era eterno su amor por mí Y me enamoré porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí, quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les dé pena Mi sufrimiento Mi sufrimiento Mi sufrimiento Yo soy culpable de haberle sido su pasatiempo Y fui tan tonto Y fui tan tonto al pensar que me quería Que era eterno a su amor por mí Y me enamoré porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí, quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Adiós amor, adiós amor No lloraré por ti, me siento tan triste, ya nunca volveré Adiós amor, adiós amor, pronto me olvidarás Y alguna mañana mi voz se extrañará Me voy, me voy, lejos de aquí, no sé de a dónde ir Perdiendo tu cariño que, que me enseñó a vivir Cantando esta canción así, te voy a recordar Y así verás que fue mi amor, solo fue la verdad Adiós amor, adiós amor, te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción, tus sueños volverán Adiós amor, adiós amor, sola te quedarás Y con nostalgia mi nombre llamarás Me voy, me voy, lejos de aquí No sé de a dónde ir Perdiendo tu cariño que, que me enseñó a vivir Cantando esta canción así, te voy a recordar Y así verás que fue mi amor, solo fue la verdad Adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti Te siento tan triste, ya nunca volveré Adiós amor, adiós amor, pronto me olvidarás Y alguna mañana mi voz se extrañará Adiós amor, adiós amor, te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción, tus sueños volverán Adiós amor, adiós amor, solo te quedarás Y con nostalgia mi nombre llamarás Adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti Me siento tan triste Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ella se fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste estoy porque ella no está aquí Para alegrarme por el pobre corazón Por el camino donde sale el sol y las nubes brillan de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste está Porque la nena que más quiero me dejó Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste está Porque la niña que más quiero me dejó Por eso a Jamaica le digo adiós Su nombre ya no está aquí Su nombre ya nada importa Se alejó sin saber que yo Muy pronto la olvidaría Arriba al ano La despreció Estoy contento Estoy contento Estoy contento Vuelo mejor Quisiera reír Al ver que tú Al ver que tú Yo, 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 yo Lloras Pues lloraste Cuando te digo adiós Lo, yo, 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 yo No sé que suena cruel Tienes que comprender Pero antes de volver Hay que decir Arriba al lado, la desprecio, estoy contento, vuelo mejor Quisiera reír, al ver que tú lloras, pues lloraste cuando te digo adiós Arriba al lado, la desprecio, estoy contento, vuelo mejor Quisiera reír, al ver que tú lloras, pues lloraste cuando te digo adiós Adiós Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así No, mi amor, no tienes tú ni bien, mi corazón, no tienes tú también Estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso así, pero también Tengo miedo de perder tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más Y te beso así, pero también Y te beso así, pero también Tengo miedo de perder tu amor, oh mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así 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 Íbamos los dos a la noche cero Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Fui tarde fue, y al enfrenar El carro volcó y hasta el fondo Cuadar ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Oh, Oh, 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 Oh. Y al vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí Y al despertar hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar Me miró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Era querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin me abrazó, y al besarme se soñó, con un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lático Se ha ido al cielo y para poder yo, debo también ser bueno para estar Con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lático ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lático ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me lático ¡Al fin me, por qué murió! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Que borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseas tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con rico Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo Y no te encuentres un borracho como yo Y le llevas a mi amada Y no te encuentres un borracho como yo 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 Y si acaso tú lo encuentras sentada en su balcón Para cuando ella se asome le entregues mi corazón La bahía estaba sola, que triste se oye El canto de las olas lo oyes tú Tú puedes venir y alegrarnos Y así nunca volverás a estar triste por nuestro amor La última vez que estuve contigo Todo era maravilloso, sí, maravilloso ¡Gracias! Tú puedes venir y alegrarnos Y así nunca volverás a estar triste por nuestro amor Y ahora solo el mal es testigo Que aunque conmigo no estás Vives conmigo ¡Gracias! 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 Ahora estás que te vas Y si te vas Pues vete, no vuelvas nunca ya no, que de mi nada tienes Ahora estás que te vas, pero esta vez por siempre Y no te extrañaré, porque muy pobre fue, lo poco que me amaste Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad, otras caricias nuevas, lo que tú Me diste a duras penas, vas a querer volver Y no se va a joder, porque te soy ajeno Y no se va a joder, porque te soy ajeno Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad, otras caricias nuevas, lo que tú Me diste a duras penas, vas a querer volver Y no se va a joder, porque te soy ajeno Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad, otras caricias nuevas Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca Y voy a ser feliz, amor, al no tenerte cerca